Hoy profundizaremos sobre un tema que ha captado la atención pública recientemente. Se trata del caso que envuelve al embajador de Perú en Estados Unidos, Alfredo Ferrero Díez Canseco, quien está siendo investigado por presunto delito de colusión agravada en relación con el caso Odebrecht. Además, se ha visto afectado por un embargo de considerable magnitud que incluye diversas propiedades, generando un revuelo tanto en la esfera política como en la opinión pública. Veamos. Para entender la magnitud de esta situación, es necesario remontarnos a los eventos que desencadenaron estas investigaciones. Ferrero Díez Canseco, quien asumió recientemente el cargo de embajador peruano en Estados Unidos, enfrenta acusaciones relacionadas con su presunta participación en favorecer a la empresa Odebrecht durante su desempeño como miembro del Consejo Directivo de Proinversión, específicamente en el proceso de concesión del proyecto Eje Multimodal de Amazonas Norte. Uno de los aspectos más destacados de este caso es el embargo que pesa sobre las propiedades del embajador. Según informes de la Unidad de Investigación de Latina Noticias, el monto total del embargo asciende a 27.748.514 soles con 66 céntimos. Este embargo afecta diversas propiedades ubicadas en áreas como Miraflores, San Isidro, Ate, La Molina, Pachacamac y Cañete, demostrando la amplitud de los bienes afectados. Es crucial comprender el significado y las implicaciones del embargo en forma de inscripción. Según el abogado penalista James Rodríguez, este tipo de embargo se materializa cuando el juzgado, mediante un oficio dirigido a la Superintendencia Nacional de los Registros Públicos, SUNAR, ordena que las propiedades del procesado sean embargadas mediante su inscripción. Es decir, estas propiedades quedan afectadas y cualquier transacción sobre ellas debe cumplir con el pago establecido por el juzgado. El propósito fundamental del embargo es asegurar el pago de la reparación civil en caso de que el procesado sea encontrado responsable. Esta medida busca garantizar que, en caso de una sentencia condenatoria, los fondos necesarios para resarcir los daños causados estén disponibles. Es importante destacar que el embargo en sí mismo no implica necesariamente una culpabilidad definitiva, sino que es parte del proceso judicial para garantizar la integridad de los fondos. Ante estas acusaciones y embargos, se intentó obtener la respuesta del embajador Ferrero Díez Canseco y su abogado, Aurelio Pastor. Sin embargo, las tentativas de entrevista fueron infructuosas, con el embajador optando por no responder y su abogado declarando que no podía hacer comentarios sobre el tema. Para comprender a fondo las acusaciones que recaen sobre el embajador Ferrero Díez Canseco, es esencial remontarse a los eventos ocurridos en 2005. En aquel año, Proinversión, la agencia estatal encargada de promover la inversión privada en el Perú, adjudicó dos tramos de la carretera Irsa Norte a dos compañías que en ese momento enfrentaban procesos legales pendientes, lo que las inhabilitaba para contratar con el Estado. Sin embargo, en una controvertida decisión, los funcionarios de Proinversión otorgaron la buena pro del proyecto a la empresa Odebrecht. Es importante destacar quienes formaban parte del Consejo Directivo de Proinversión en aquel entonces, ya que arroja luz sobre el contexto en el que se tomaron estas decisiones. Entre los integrantes se encontraban figuras prominentes de la política peruana, como Pedro Pablo Kuczynski, quien en ese momento se desempeñaba como ministro de Economía y Finanzas, Carlos Ferrero como jefe del gabinete, y nuestro protagonista, Alfredo Ferrero, como ministro de Comercio Exterior. Además, Clodomiro Sánchez, David Lemor y José Ortiz ocupaban importantes carteras ministeriales en energía y minas, producción y transportes y comunicaciones, respectivamente. Esta información histórica añade más capas de complejidad al caso, ya que sugiere posibles conexiones entre las decisiones tomadas en el pasado y las acusaciones actuales. Si bien no implica necesariamente una culpabilidad directa por parte del embajador Ferrero Díez Canseco, si destaca la relevancia de su participación en el entorno político y administrativo en el que se gestaron estos eventos. En cuanto a la postura del embajador Ferrero Díez Canseco frente a estas acusaciones, se ha conocido a través de sus redes sociales que no ofrecerá declaraciones sobre el caso hasta que asuma oficialmente su cargo el próximo mes de marzo. Sin embargo, ha adelantado que, desde su nuevo puesto, dará especial énfasis a fortalecer las relaciones políticas y promover las inversiones, especialmente en lo que respecta al comercio y al turismo. Esta declaración sugiere una estrategia de enfocarse en su labor diplomática y económica, dejando de lado las controversias legales que rodean su persona. En definitiva, el caso del embajador Alfredo Ferrero Díez Canseco es un claro ejemplo de la intersección entre la política, la economía y la justicia en el Perú, con antecedentes que remontan más de una década atrás y con un embargo millonario sobre sus propiedades. Este caso continúa generando debate y escrutinio público. A medida que se acerca su asunción como embajador en Estados Unidos, será interesante observar cómo se desarrolla esta situación y qué impacto tendrá en las relaciones diplomáticas entre ambos países. Nos mantendremos atentos a cualquier actualización sobre este caso y continuaremos proporcionando información detallada a ustedes, nuestros espectadores.